Música Amén, aleluya, amén 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 Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Romo tan feliz o con f Home tan feliz wie no te Vamos a ver Que uno está brillante Alleluia Y hay y sync Y son loärtirán Y el amor Que uno está Cuando uno está ¡Aleluya, aleluya! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!